Telemax presenta Hoy es miércoles de carne en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770-01800, Telemax empieza a comunicarse ya, enviar sus saludos, solicitudes, si quiere hasta alguna canción le podemos programar Y también cualquiera de las recetas que está ahí en su imaginación y quisiera practicar, llámenos, díganos cual se trata y nosotros la vamos a preparar Si no la sabemos la investigamos, hacemos las pruebas y le enseñamos para que le atendemos como usted se merece En Facebook es Fusión Juan Ángel, el de Telemax es Canal Telemax www.facebook.com, diagonal, Fusión Juan Ángel o Canal Telemax, el oficial de esta televisora En Twitter, arroba Juan Ángel B. de Vázquez de Encinas y arroba Canal Telemax, el de esta televisora Miren, si usted ve un tweet o cualquier información que no provenga de estos medios, de Canal Telemax Tanto en Facebook como en Twitter, haga caso mismo por favor Como sabemos es un medio fácil de crear cuentas y hay personas que promueven información que no es la oficial de esta televisora Entonces vaya tomando en cuenta esas medidas En YouTube nuestro canal es Fusión Telemax Estoy trabado porque el platillo de hoy es excelente para que usted lo vaya agendando para el 14 de febrero Puede ser la cena con la que impresione a su novia, esposa, pareja, amigo o amiga Y va a ser muy sencilla de realizar, cualquier persona no necesita tener una licenciatura en artes culinarias o en gastronomía Para poner en práctica estos ingredientes y hacer unos miñones al romero El romero va a transformar el sabor de estos miñones y transforma el sabor de muchos ingredientes Mire usted, le voy a presentar los ingredientes Y como los miércoles la estrella de la cocina es Norson Ahí está viendo ya un producto nuevo que Norson tiene para todos ustedes Y es uno de tantos, se trata de unos miñones Esto que ve usted aquí es un miñón armado Yo no los armé, ya están hechos Por eso le digo que va a ser muy fácil de que usted lo prepare en casa para su enamorado o enamorada Va a ir a la sucursal de Norson y va a ver en el lado del congelador Ahora en Norson hay unos congeladores Aquí en el expendio de la Colosio Y va a encontrar unos empaques cerrados al vacío Y ahí adentro vienen seis piezas por empaque de miñones El miñón es una parte del filete, bueno del lomo alto del cerdo Y que viene enrollado en tocino Si usted lo quisiera hacer en casa tendría que comprar la caña Cortar las rebanadas o los filetitos del mismo tamaño Y después comprar el tocino y enrollarlo Vamos a evitarnos todo ese procedimiento Y vamos a dejarnos consentir por Norson que nos da estas facilidades Vamos a ocupar también de este lado papas Para hacer un puré de papa con ajo asado Que va a quedar para chuparse los dedos Y por acá está esa ramita que parece de pino de navidad Que se llama romero En los lugares fríos y altos en Cananía Guapita se da en los jardines como aquí se dan las pitallas Y lo venden en los supermercados en forma de mazo o en bolsitas de celofán Para el puré de papa que va a ser un acompañamiento delicioso Vamos a ocupar queso crema Vamos a ocupar crema ácida o crema regular Aquí está viendo los ingredientes Vamos a ocupar también mantequilla De este lado hay ajo Unas dos, tres, cuatro cabezas de ajo Lo vamos a asar El sabor va a disminuir Ese sabor fuerte y áspero del ajo va a disminuir al momento de asarlo Ahorita le voy a decir como Sal, aceite de oliva, por acá hay pimienta Y aceite vegetal Ya tengo agua hirviendo para cocer las papas Las vamos a cocer con todo y cáscara Si usted encuentra papas con cáscara café Va a ser mucho mejor Tiene una textura más sabrosa Más rústica Le va a dar al puré la papa café Vamos a la sección de nutrición Yo regreso con usted Con una promoción muy interesante La jícama no solo es un alimento de dieta También se trata de un tubérculo con muchas propiedades Contiene vitamina C Que actúa como antioxidante Tiene propiedades antibacterianas Y es necesario para la reparación y mantenimiento De huesos cartílagos Al igual que para la formación de colágeno Me voy a poner Mi gorra de De San Carlos Plaza Recuerdo con esto las cápsulas de San Carlos Para toda la vida Y seguramente Santiago Borduño Que está en la cámara también Las debe de recordar Esas maravillas que está viendo en pantalla Las puede disfrutar con esta gorra Si envía a promosancarlos Arroba telemax.com.mx Promosancarlos arroba telemax.com.mx Su historia de amor Hemos recibido muchas historias muy interesantes Yo agradezco mucho la confianza que tiene usted En compartirnos sus tristezas, alegrías Este, encuentros amorosos Gracias, muchas gracias en verdad Por compartirnos esas historias Y hacernos parte de su familia Con esas historias nosotros vamos a decidir Vamos a elegir las dos mejores Para que vengan al programa ¿Qué tal familia? Y sean una de las parejas afortunadas En disfrutar una cena de gala como esa A la orilla de la playa Paseo en yate El puro paseo en yate anda como en 500 dólares más o menos Así que váyanos a una idea del premio Lo que cuesta este premio Además una master suite con jacuzzi Así arreglado como lo vio ahí Con flores, velas, una botella de champán Y sobre todo la atención Que no va a encontrar igual Más que en San Carlos Plaza Un lugar perfecto para que festeje el amor Haga también sus convenciones, reuniones Promosancarlos, arroba telemax.com.mx Hay tiempo todavía Promosancarlos, arroba telemax.com.mx Vaya memorizando esa dirección Porque así como hay una promoción Para el 14 de febrero Va a haber otras más Adelante Promosancarlos, arroba telemax.com.mx Vámonos a un corte comercial Al regresar empezamos con la preparación De este platillo El aceite de oliva Es uno de los pilares de la cocina portuguesa Se emplea tanto para asar las carnes Y los pescados Y también se usa en las ensaladas Y en verduras diversas Existen tres denominaciones de origen Y son Moura, Alentejo Interior Y Norte Alentejano Se emplea mucho para hacer sofritos De ajo y de cebolla Saludos a Valeria Figueroa Compañera de la Universidad Y maestra de danza También hice eso por la vida Este es un mensaje para quienes tienen ese video Donde bailé concheros con un penacho en la universidad Que por favor lo sigan guardando como hasta ahora No lo vayan a sacar a like Vamos a continuar con la preparación De este puré de papas Para empezar Lo vamos a poner con todo y cáscara Las papas las voy a cortar En rebanadas Más o menos delgadas Para que la cocción sea más rápida Vamos a dejar la cáscara Sí señora Vamos a dejar la cáscara Que a sus hijos no les gusta la cáscara Le va a gustar cuando vea la preparación De este puré Se comunicó una señora No alcanzó a darle nombre a Graciela Si puede comunicarse de nuevo Se lo vamos a agradecer Preguntando ¿Con qué es mejor acompañar los chiles rellenos? Si nos vamos a la cuestión nutrimental Un chile relleno tiene ya la parte de la fibra La parte del vegetal Y tiene leche Un tanto de proteína de calcio Faltaría ¿Qué? Carbohidrato Podemos ponerle frijoles de la olla Podemos ponerle arroz rojo Y podemos agregarle la mayor cantidad de verdura que deseemos Recuerde que en un plato Cabe la cuarta parte de proteína Pero cabe toda la verdura que usted desee Vamos a la canción del día de hoy Estamos en la semana de la música Country Esta canción ha sido interpretada Por Muchísimas personas Pero ninguna Ninguna interpretación Tiene este feeling Como el que estamos utilizando a continuación Es una canción triste Antes de ponerme melancólico Voy a Poner un poco de aceite en este En este chocoflanero de Kitchen Fair Mire vamos a sellar Los filetes ¿Cómo lo vamos a hacer? Se trata de En aceite muy caliente Muy caliente Dorar las partes externas ¿Sí? O sea Vamos a dorar esta parte Y esta Para que los jugos Queden dentro Al momento de cocinarse Vamos a sellar Y después A ver Vamos a poner Pimienta Bastante pimienta De esta manera Vamos a agregar sal Y los vamos a poner En aceite caliente Mire usted Una vez que se hayan dorado Por un lado Los vamos a voltear Por el otro Y después De que ya estén sellados Vamos a poner Unas ramitas de romero Encima Y vamos a tapar Muchas de las personas Que hacen lasaña Utilizan el romero Para darle ese sabor Campestre Que se da O que se daba En los lugares De España Donde preparaban Este platillo ¿Sí? Dicen que La paella Perdón Dicen que la paella La preparaban Cerca de los bosques Y el aroma De los pinos Llegaba A A A tocar Este La paellera Bueno La paella Y ahora Lo que hacen O lo que hacemos Aquí en México Muchas personas Es ponerle romero A la paella Encima Para que tenga Como esa impresión De aroma Y sabor Que daban Los Las coníferas ¿Qué vamos a hacer A continuación? Algo muy importante Esto Lo va a dorar En su casa Porque Mire Vamos a poner Ajo En un refractario Lo vamos a rociar Con aceite De Oliva Y lo vamos a meter Al horno 300 grados A que se hace ¿Sí? Cuando el ajo Ya esté asado Va a quedar De esta manera La magia De la televisión Y con esto Vamos a armar El puré de papa Mire Lo que vamos a hacer A continuación Es sacarle La pulpa A este ajo Esta pulpa Que ya está cocinada ¿Sí? Que huele delicioso Y lo vamos a incorporar Al puré de papa Si usted hace Un filete de carne A la plancha Pulpa Bola Arrachera Puede machacar Un poco de ajo Y al momento de servirlo Ponerlo encima Es un sabor muy agradable No tiene un sabor Este fuerte Porque está asado Sí Tiene el aroma Al aceite de oliva Vamos a A voltear los miñones En este momento Voy a agregar Unas ramas De De romero Y Vamos a taparlo Para que se cocine Vamos a ver La información Que tiene Norson Para Para nosotros ¿Sí? Y se trata De unas promociones Que le van a caer Bastante bien Mire La carreta Norson Usted la puede tener En su domicilio Cuando tenga esas fiestas Que salen de emergencia No sé De repente salen Bodas de emergencia Salen quinceañeras De emergencia Bautizos de emergencia O durante Algún evento inesperado Llámenle a la carreta Norson No va a tener que andar Correteando los frijoles Para cocer Ni nada Por decirlo Ahí le van a poner Las salsas Le van a poner La carne Las tortillitas calientes Para que No se preocupe Nada más Que de hacer fila En la carreta Para tomar sus tacos Dos cincuenta y nueve Cincuenta y cinta y ocho Vio el teléfono En pantalla Y la nueva línea De cortes finos Norson Son esos que vio En pantalla Hace unos momentos Que estamos cocinando Esos miñones Por ejemplo Hay otros que usted puede encontrar En las sucursales de Norson La del Colosio Vaya la del Colosio Está pasando la Olivares Que ya es de un solo sentido Ahí va a encontrar Esa nueva línea Con la que puede impresionar Sin necesidad de esforzarse mucho También Norson Quiere decirle Que Una de las partes Muy importantes Del cerdo Es la paleta ¿Sí? ¿Qué podemos encontrar En la paleta? Para que en el momento Que usted vaya Al Espíritu Norson Sepa De dónde provienen Los productos Que está Consumiendo De la paleta Norson Es de donde salen Las piernas ¿Sí? No le tengo que contar Mucho Las preparo Durante todas las navidades Sale la espaldilla ¿Sí? Sale El jamón Usted puede preparar Carne con chile Con ese ingrediente También ¿Sí? El chilorio La cochinita pibil Barbacoa Tenemos en pantalla La receta De estos miñones Al romero Es una cosa sencillísima Cuatro millones De cerdo Norson Seis ramas de romero Pimienta recién molida ¿Sí? Sal gruesa Mantequilla Aceite de oliva Aceite vegetal También Vamos a ocupar Otros ingredientes Que son para el puré Cuatro papas cocidas Con cáscara Dos cabezas de ajo Que las asamos Queso crema Crema ácida Mantequilla Sal Y romero Miren De este lado Ya tengo El ajo ¿Qué vamos a hacer Para el puré de papa? Lo siguiente Voy a poner Un poco de leche ¿Sí? En este En esta cacerola Voy a calentar Aquí la mantequilla También Y voy a poner La crema Una vez que estos Ingredientes Se hayan Calentado Es decir Que la mantequilla Se haya derretido Ahí está viendo Que se va a derretir Vamos a incorporarlos Al bowl Donde está el ajo ¿Sí? Y ese romero Es nada más Y nada menos Casi rima De distribuidora De frutas Y verduras Almenta Llámame la mano Almenta Los teléfonos Van a aparecer En pantalla Para que usted tenga En su negocio Pescadería Carnicería Carritos hot dogs Restaurante Cadena de supermercados Tenga productos De excelente calidad No solo verduras Y frutas Granos Condimentos Ahí los va a encontrar En agua prita cananea Ahí están Almenta Una vez que ya esté derretido Esto Vamos a agregarlo Junto con el ajo Voy a poner Unas ramitas De romero Para hacer Como si se tratara De una infusión Con lo caliente De sal Pimienta Y aquí vamos a añadir Las papas El puré de papas Siempre debe quedar Un poco aguadito Porque el almidón Hace que con el tiempo Se vaya Se vaya secando Generalmente Uno prepara el puré Y lo sirve Después de media hora Voy a agregar Las papas Que ya están cocidas A esta mezcla Y vamos a hacer El puré de papas Vamos a la sección De cata Yo regreso con ustedes En unos minutos La Belle Epoque Es de Perrier Joet Es el Cubet Prestige De ellos Don Perignon Es el Cubet Prestige De la Casa Moet Genesis Y ahora Uno de los Que yo considero Como El rey De los champagnes Cubet Prestige Es el champán cristal Esta botella Es muy peculiar Esta fue creada Para el zar Nicolás Segundo El papá Del último zar Que hubo Los rusos En aquellas Bebían muchísimo Champán Yo creo que Actualmente también Y nuestro amigo zar Tenía mucha miedo De que lo matara Entonces le encargó a la casa Ruederer Ruederer es el fabricante Que le hiciera un champán En el cual Él pudiera ver Si le habían envenenado El líquido o no Entonces que fuera cristalina La botella Y además Que en el fondo Que fuera plano Para que no escondieran Un explosivo ahí Y de ahí Se convirtió Ya sigue siendo Ya es tradicional En aquella era De cristal de pepita Ahora es cristal Es vidrio Pero sigue siendo Un fondo plano Y la botella Transparente Luis Ruederer Hace el cristal El cristal rosé Que es muy popular El brut premier Es un champán De los de allá afuera Otro día lo vemos Y básicamente Eso es Este Si se fijan Hace mención al año Este es 2005 Este es 2004 Ambos años Seguramente fueron Excepcionales En la cosecha De champán Por eso Se atrevieron a producir Norson Algo bueno Sobre la mesa Presenta Norson Algo bueno Sobre la mesa Presenta este Este es filete Si Es un Miñón Con romero El romero Nada más es para Aromatizar No lo vamos a Degustar En donde si lo vamos a comer Va a ser en la parte del puré Si se fijas un puré rústico Es un puré rústico Que no parece Papilla de bebé Sino que tiene trozos De cáscara Que tiene trozos de ajo Que las texturas Se van a sentir en el paladar A mi me emociona mucho Comer un platillo Que nos va a provocar No solamente Un gusto en el olfato Y en el paladar Sino también En los dientes Si Que tiene una textura Que nos va a hacer Trabajar un poquito más No me gusta mucho El puré Que parece papilla de bebé Prefiero uno que tenga Esas sorpresas Que pueden ser almendras Queso Piña Betabel Y en este caso Trocitos de romero Y de ajo usado Ese es el platillo Norson Norson Algo bueno sobre la mesa Presentó Antes de iniciar el programa Nos dimos cuenta Que no había queso crema En el refrigerador Y que hicimos Fuimos corriendo a Oxxo En Oxxo encuentra Los básicos del ahorro Recuerde que en Oxxo Hay como le dije Queso crema Hay variedad de lácteos La crema que utilicé Ahorita también La crema asia También la venden en Oxxo Huevos Jamón Embutidos Tocino Refrescos Todo lo que necesita Para el desayuno A esa hora de la mañana En la que usted Anda buscando A lo mejor un trozo de jamón Lo encuentra Ahí va a encontrar El jamón Las tortillas El jugo naranja Los huevos Frijoles preparados Todo está en Oxxo Recuerde Oxxo Ahí lo va a encontrar Y si usted quiere Ahí unos Medallones como estos Unos miñones Vayan a sucursales De Norson ¿Sí? Donde le pueden informar Sobre ese asado Gratis Que se lleva Con los fines de semana Hay en el centro En el Morelos En la Juárez En el mercado Número uno En el Miguel Alemán Emiliano Zapata Pabellón Misiones Colosio Piña Nuevo Hermosillo Hay bastantes Sucursales Tenemos que ir Mañana Si le gustan Los camarones Búfalos Y si le gusta La pasta Mañana vamos a hacer Una fusión Con estos platillos Y una pasta Se va a transformar En una pastala Con camarones A las búfalos I guess I never told you I'm so happy that you're mine Little things I should've said and done I just never took the time But you were always on